las 70 semanas de daniel daniel 9 24 al 27 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías y nada ya le quedará el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones por otra semana más confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador que son las 70 semanas de daniel hace más de 2500 años en babilonia un profeta llamado daniel un cautivo de la tierra de israel tuvo una revelación el ángel gabriel le reveló a daniel de qué manera su nación israel su pueblo los judíos y su ciudad santa jerusalén desempeñarían un papel central en los planes de dios para la humanidad estos tienen un papel principal en el reloj profético de dios israel jerusalén y los judíos se convertirían en el centro de atención mundial conforme el reloj de dios iba avanzando en el tiempo daniel predijo la venida de dos grandes gobernantes que afectarían a toda la tierra y como un futuro templo judío sería una parte importante de este plan estos eventos nos han sido revelados en el capítulo 9 del libro de daniel en los versículos 24 al 27 para entender las 70 semanas de daniel tenemos que entender la relación única de dios con el pueblo y la tierra de israel esta relación consta de cuatro mil años y se remonta a la época de abraham sobre el año 2100 antes de cristo abraham vivía en la ciudad de ur donde actualmente se encuentra irán en ur abraham y su familia se pusieron en camino hacia canaán actual israel de camino en la ciudad de arán dios se le apareció abraham y le dijo génesis 12 1 al 3 pero jehová había dicho a abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra cuando abraham llegó a la tierra de morián actual jerusalén dios le prometió a abraham a tu descendencia daré esta tierra génesis 12 7 estando en canaán israel cierto tiempo después de que naciera su hijo isaac dios quiso probar la fe de abraham diciéndole que llevase a isaac a la cima del monte moria y que lo ofreciera en sacrificio allí cuando abraham estaba a punto de sacrificarlo un ángel del señor intervino y evitó que el sacrificio tuviera lugar entonces dios le dijo de nuevo a abraham de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto me deciste a mi voz génesis 22 17 y 18 dios estableció un pacto con abraham y sus descendientes que también pasaría más tarde a isaac y a su hijo jacob antes de que abraham muriera a unos 32 kilómetros al sur de jerusalén en la ciudad de hebrón compró un sepulcro la cueva de macpela de los hititas hasta el día de hoy allí yacen los cuerpos de abraham de isaac y de jacob junto con los de sus esposas sara rebeca y lea después de jerusalén este sitio conocido como la tumba del patriarca es el lugar más disputado entre los judíos y los palestinos antes de ser enterrado en la cueva de macpela jacob se trasladó con su familia hasta egipto para escapar del hambre de la tierra de canaam jose el segundo hijo más joven de jacob se convirtió en el hombre más poderoso de egipto después de faraón como los hermanos de jose estaban celosos del amor de jacob hacia su hermano lo vendieron como esclavo a los ismaelitas quienes se lo llevaron a egipto allí cuando éste tenía 30 años pasó de ser un esclavo a ser el gobernador más adelante jose dio la bienvenida a sus hermanos y a su familia en el egipto donde más tarde se les protegió los descendientes de jose y de sus once hermanos pasarían a ser conocidos como las tribus de israel los descendientes de jacob pasaron a ser en los siguientes 400 años un millón de personas de las 70 iniciales que se fueron a egipto después de que jacob muriera su cuerpo fue llevado a hebrón donde fue enterrado junto con su padre isaac y su abuelo abraham después de 400 años sus descendientes ya no eran bienvenidos faraón el rey de egipto vio en las tribus de israel una amenaza hostil para la supervivencia egipcia por eso egipto empezó a llevar a cabo un plan sistemático para matar a los niños para asegurarse de que tenía el poder sobre israel entonces los descendientes de jacob clamaron al dios de abraham al dios de abraham al dios de abraham